La Shora es fina pero le gustan mafiosos Si estas con alguien es porque es muy poderoso No le gustan locas ser falsos Esta es muy dura pa tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Esta en Simba que ya no hay quien la soporte Tiene su ganga, tiene su corte Y la respetan todo y todo el sur al norte Ah ay mama shigiri Ah na kufa hoy wikidi Ah ay mama shigiri Conki, fire, moto, liquidy Ay yo cambio tetema Oh mama tetema Que problema mi vibe Oh mama tetema Me mata la curiosidad Oh mama tetema Dejo lo que tiene allá atrás Oh mama tetema Un choque de electricidad Oh mama tetema Tipo tipo tetema Oh mama tetema Haya tuende tetema Oh mama tetema Shuka chuli tetema Oh mama tetema Tetema Yani kama umepigwa short Tetema Kipe migandisho ya robot Tetema Ukutani adi kwenye kochi Tetema Kwenye giza mama shika tochi Kakaka kame naoga Oh mama Kapandizi zabukoga Oh mama Kapandisha boda boda Oh mama Hey ma Hey ma Que rica esta Segura De hoy No va a pasar Hey ma Si se quejase Hoy te la exploto Liquidy Oh mama tetema Shuka chini tetema Oh mama tetema Oh mama Hey ma Hey ma Shigidi Na kufa Hoy Wikidi Hey ma Shigidi Konki Fire Moto Oh mama tetema Oh mama tetema Tipo a tipa tetema Oh mama tetema Oh mama tetema Hey a tu en de tetema Shuka chini tetema Oh mama tetema Oh mama tetema Hey a tu en de tetema Oh mama tetema Que problema me vae Oh mama tetema Me mata la curiosidad Oh mama tetema Debe lo que tengo allá atrás Oh mama tetema Un choque de electricidad Rrrrrrrrrrr Ja Maluma bebe baby A ella le encanta el cash 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 Combinado con cush 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 Así que mueve el show pa' tra-tra-tra-tra-tra-tra-t Como solo hace tu 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 A ella le encanta el cash 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 Combinado con cush 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 Así que muevo el show pa' atrás, atrás, atrás Como solo haces tú, 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 tú Maluma, baby, baby One white, baby Mamá, tete mal Qué problema me va Mamá, tete mal Me mata la curiosidad